La alerta que genera debate sobre la posible censura a los medios de comunicación en el país la dio la precandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quien asegura existe un borrador de un proyecto de ley estatutaria que de ser aprobada afectaría de manera grave la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa en Colombia. Este es un proyecto supremamente grave porque establece una censura, o sea, llegó acá la censura. Está dándole gusto a los intereses de las FARC y se llega inclusive a prever la posibilidad de que se expropien licencias, de que se expropien equipos. En carta enviada a empresarios y directores de medios de comunicación indica que la mencionada ley puede llegar a instaurar una censura porque allí se establecen aspectos como que toda información que involucre a las organizaciones y movimientos sociales tendrá la obligación de un estudio y análisis especial y deberá contrastarse antes de difundirse. Además, se obliga a los medios de manera especial a consultar como fuente a las organizaciones y movimientos sociales y a sus líderes, pues de no hacerlo se configurarán sanciones. Allí también se consagra el derecho a la réplica por cualquier pronunciamiento público que se haga sobre dichas organizaciones, réplica que deberá transmitirse por todos los medios de comunicación, un documento que de inmediato originó el rechazo generalizado. Denuncia oportuna porque es un proyecto inaceptable, inconstitucional. Existe una libertad de preguntarle a quien se quiera para darle contexto a la nota. Sana la advertencia que hace la doctora Marta Lucía y explicable la preocupación de algunos nuevos ciudadanos por la tarea fiscalizadora de los medios de comunicación. Carta de alerta que vale la pena analizar y considerar por parte de todos los periodistas libres de Colombia, por parte de las empresas. Fue el motivo de una discusión en la cual se hicieron planteamientos con los cuales yo no estoy de acuerdo, pero la gran discusión es sobre si esa va a ser la propuesta. La existencia de la iniciativa que según afirma la ex ministra de Defensa ha sido liderada por el Ministerio del Interior fue desmentida en las últimas horas al asegurar que el gobierno no ha radicado el proyecto en mención.